Diario del Pueblo está ubicado en el Consejo Legislativo del Estado Tachira, está con nosotros la presidenta, la licenciada Charlie Rojas, con una actividad deportiva muy importante que se realizó con motivo de la puesta estrecha de bicicleta en el Cero de Cristo, que sí que también tenía ese homenaje al gran campeón de ciclismo. Y fue uno de los mejores ciclistas en toda la historia de Venezuela, el morocho Nicolás Reiter. Pero es que no tenía que ser otra etapa, tenía que ser la etapa binacional para reconocer a este hombre que, como tú lo acabas de decir, que ha dado al Tachira y a Venezuela grandes logros deportivos, muy buenos para nosotros, es un héroe del deporte. Y este hombre que nos ha representado en la Vuelta a Canadá, en la Vuelta a México, Costa Rica, en la Vuelta de la Costa de Colombia, campeón mundial del ciclismo, fue subcampeón cinco veces a la Vuelta al Tachira en todo ese recorrido. Por mencionar algunas de las victorias que Nicolás le ha regalado al pueblo tachirense, que nos sentimos orgullosos que haya sido también dos veces campeón a la Vuelta a Venezuela, la forma parte de nuestros tachirenses y por qué no ese honor que nos ha dado Nicolás Reiter, de que el consejo le conocemos a los hombres y mujeres que organizaron esta Vuelta al Tachira del año 2013, en la Feria de San Sebastián, excelente vuelta. Felicitar al gobernador, al licenciado Suspredo Zambrano, al licenciado José Gregorio Freiter, por este trabajo que hicieron allí. Y por supuesto que para nosotros el honor de haber acompañado a Nuno Chito en esta actividad. Ejemplo de juventud, no solamente ese ciclista, si bien no fue entrenador, los brazos, los brazos, el ciclismo nacional, ironía de la vida, licenciada. Nicolás Reiter no ganó ninguna Vuelta al Tachira, era una Vuelta andremática para los venezolanos y para el mundo y para Venezuela, pero ese reconocimiento yo creo que fue el premio más importante que pude recibir de una persona como Nicolás Reiter que le dio tanto a este clima. Bueno, lo ganó pero fue cinco veces un campeón y nos representó en otros espacios y ganó a nivel nacional, como usted lo dice, ¿no? Ironías de la vida, de la vida deportiva, pero que siempre nos ha tenido allí esa trayectoria. ¿Quién no creció escuchando la Vuelta al Tachira? ¿Quién no creció escuchando al Morocho Nicolás? De verdad que para nosotros es un honor estar con él, compartirlo. Nos saludamos a él y a toda su familia y a todo el equipo deportivo que siempre ha estado a su lado.